Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras las pistas son todas danzarena Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se cojela Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela Quiere que nenea las dos, y le voy a dar las dos Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo Sabe que en Brasil, al caserío le dicen pa' verla Ya ronco de seria, pero esta noche me dice repella Esta noche vino a ver, ella queda pavar Hoy me la llevo en el día, pasa Pablo na 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 Esta noche vino a ver, ella queda pavar Me la voy a llevar en el día Chéri, desfaites, valises, on a quitté le bendo Personne m'a vu venir, no, j'suis monté crechendo Le bois como un de mes ennemis, c'est la fusión mundo Numéro 1 au Brasil, como Neymar o Ronaldo Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras, las pistas son todas danzarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Me demandes pas ce que je fais, je vois jamais ton nom s'afficher sur l'bigo Me demandes pas ce que je fais, je suis toujours en train de remplir les frigos A la base c'était pas moi, à la base t'étais pas là Je crointe les prix comme Alboro, je fais comme les mecs en Costas Madame m'appelle, je répondis à M Je veux des vacances loin de Paname On prend la fuite, on dépose des armes Chemise ouverte sur le canard Bebesame Chaque jour de la semaine, je veux toi, Bebesame En portugais, en français, Lingala Bebesame Chaque jour de la semaine, je veux toi, Bebesame En portugais, en français, Lingala Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo Haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras las pistas son todas Danzarinas Loca pa' bailar Yo estoy fácil On se retrapa Goita pa' sentar Goita pa' sentar